Dos bomberos del municipio de Barbosa resultaron atacados por abejas africanizadas en una finca de esa localidad del norte del Valle de la Urra. Los socorristas llegaron a la vereda El Machete por un llamado de la ciudadanía a intentar controlar el panal, cuando fueron picados por los animales que traspasaron los trajes especiales. El dueño de la finca también fue atacado. Dos mujeres, entre ellas una menor de edad, fueron sorprendidas por la policía en el centro de Medellín, cuando tenían en su poder dos kilos de bazuco y unas 300 pastillas de ribotril. En lo que va del año, la policía se ha incautado de 49 kilos de bazuco y casi 8.000 de estas pastillas. En el oriente antioqueño, la policía capturó a cinco presuntos delincuentes pertenecientes al combo Los Cotorros, sindicados de hurtos en fincas, concierto para delinquir y secuestro en municipios como Río Negro, Guarni y La Ceja. Unos 200 voluntarios asearon y recogieron 3.000 bolsas de basura y escombros en los alrededores de la quebrada del ahorcado, en inmediaciones del sector Palos Verdes de Manrique. La actividad fue liderada por la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín.